En la mañana de hoy se llevó una reunión con el secretario de gobierno departamental y varios líderes comunales de la capital araucana donde daban a conocer las amenazas a varios colegas. Dicen que temen por su vida y que lo que necesitan es que el Estado les garantice su seguridad. Los líderes sociales del departamento de Arauca y sobre todo la capital araucana se encuentran preocupados por las amenazas constantes contra ellos solicitan protección por parte del Estado. Es lamentable esta situación en la que sigue viviendo el sector comunal. Mi solidaridad para nuestro compañero Mitú por los hechos de violencia que hoy afectan a él y a su familia. El sector comunal desde hace muchos años viene siendo afectado por el tema de la violencia. Ya eso en muchas oportunidades lo hemos denunciado, pero pareciera que al gobierno nacional no le interesaba la vida de los dirigentes. No sé cuántos muertos, cuántos dirigentes más muertos necesita el gobierno nacional para que le preste atención a la situación de riesgo en la que vivimos muchos dirigentes comunales del departamento y de Colombia. Hoy es una familia más, una familia más comunal que está de luto y esto no le interesa al gobierno porque el gobierno lo que hace es con pañitos de agua tibia buscar mitigar un poco la situación. Para el vocero de los comunales del municipio de Arauca, Carlos Sanzola, se encuentran preocupados por las amenazas que reciben diariamente. Nosotros estamos muy preocupados, los dirigentes que tenemos amenazas, estamos preocupados porque cada día estamos más solos, cada día estamos más desprotegidos. En algún momento nos brindaron una mitigación de un esquema de seguridad de una persona a pie que nos prestara el apoyo, hoy en día no la tenemos porque así lo decidió el gobierno, porque las entidades encargadas de proteger la vida de los colombianos ahora hacen los estudios de seguridad desde un escritorio desde Bogotá o desde Cúcuta. Los diferentes líderes comunales están siendo amenazados por los grupos al margen de la ley que delinquen en esta región del país. Los dirigentes comunales siempre vienen amenazados por quienes tienen el poder de las armas, llámese delincuencia común, llámese guerrilla, llámese paramilitares, llámese... Eso es una situación que ustedes más que nadie saben porque las denuncias se han venido colocando día a día y ya las denuncias, los dirigentes comunales tienen una resolución como víctima y a pesar de eso el gobierno no les presta atención. Solo se muestra el gobierno cuando hay un muerto, solo se muestra cuando hay una familia, si hay un dirigente asesinado, ahí sí el gobierno viene con mensajes de solidaridad cuando nosotros no queremos, nosotros queremos son vías de hecho que nos protejan la vida para nosotros seguir con este ejercicio comunal como lo hemos venido haciendo durante los últimos 30 años. Y hoy dejo nuevamente en evidencia de que la vida de muchos compañeros comunales en el departamento de Arauca, en nuestro municipio, tenemos problemas de amenaza. Queda en manos nuevamente de este gobierno indolente que no le quiere prestar atención a la situación de riesgo que vivimos los comunales del departamento de Arauca. Los líderes comunales se reunieron en las horas de la mañana con el secretario de gobierno departamental de Arauca para exponerle la situación. Acabamos de tener una reunión con el secretario de gobierno departamental, el doctor Guzmán y le expresamos la situación en la que estamos los dirigentes comunales y lo que salió de esa reunión es que hay que hacer vías de hechos jurídicos para que nos presten atención y para evitar que otro comunal más o algún otro dirigente más caiga en este flagelo de la guerra, caiga en este flagelo de la delincuencia, caiga en este flagelo de la desprotección en la que nos encontramos los araucanos. Los comunales del municipio de Arauca se mantendrán en asamblea permanente por las amenazas que vienen recibiendo y porque se encuentran sin protección. Los comunales del municipio de Arauca